Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es lunes 15 de abril y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. El nuevo gobierno de Rueda prescinde de las vicepresidencias y solo mantiene a un ourensano entre sus conselleros. Por otra parte, los accidentes laborales vuelven a niveles prepandemia. Y además, uno de los detenidos en la operación antidroga de la semana pasada ha ingresado en prisión. Comenzamos. Ourense se queda con un solo consellero en el nuevo gobierno de la Junta. Alfonso Rueda ha destituido a Elena Ribo como consellera de Promoción de Emprego e Igualdade, que será sustituida por el también ourensano José González, hasta ahora en medio rural. Alfonso Rueda ponía fin este domingo a la incógnita de quienes serían los rostros que forman ya el nuevo gobierno de la Junta. Un ejecutivo en el que Ourense pierde representación en favor de otras provincias como Pontevedra o Lugo. El presidente de la Junta de Galicia ha decidido no contar con Elena Ribo, a quien había nombrado consellera de Promoción de Emprego e Igualdade en junio de 2023. Con la salida de Ribo, Ourense pierde representación, ya que el único consellero ourensano que permanece es José González. González será el titular de una nueva Consellería de Emprego, Comercio e Migración. Así hereda las competencias de arribo en materia de emprego, que Rueda decide separar de las de Igualdad y le suma Comercio e Migración, después de que el presidente ya avanzase su intención de ligar Empleo e Emigración, una secretaría que hasta ahora dependía directamente de Presidencia. Repiten en el cargo Diego Calvo, como consellero de Presidencia, Justiza e Deportes, Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente e Cambio Climático, Fabiola García, consellera de Política Social e Igualdade, María Jesús Lorenzana, consellera de Economía e Industria, Miguel Corgos, consellero de Facenda e Administración Pública, Alfonso Villares, consellero do Mar, e Román Rodríguez, consellero de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Las novedades pasan por una nueva Consellería, Cultura, Lingua e Juventude, al frente de la cual estará José López Campos. Nuevo será también Antonio Gómez Camaño, que sustituye a Comesaña en Sanidade. Otra nueva cara es María José Gómez Rodríguez, que asume Medio Rural, y María Martínez Allegue, asume Vivienda e Planificación de Infraestructuras, Ya se conocen las caras del nuevo gobierno de la Junta. A partir de ahora, por sus hechos, los conoceréis. Alfonso Rueda mezcló renovación con continuidad y eliminó las vicepresidencias. Hasta aquí la interpretación gruesa. Si hacemos ajustes un poco más finos, llegamos a otras conclusiones. Si se mide la nueva Junta por el poder territorial, Ourese se lleva la pedrea, con una Consellería frente a las dos que tenía antes. Rueda ya no cuenta con Elena Ribo, que estuvo solo unos pocos meses, lo suficientes como para que el presidente decidiese buscar ya sustituto. Mantiene a José González, que pasa de Medio Rural a Emprego, Comercio y Emigración, un departamento con escaso presupuesto para ganar influencia y peso. Y poco más, o nada más. El presidente de la Junta ha configurado su equipo, el que cree como el más idóneo y con el que quiere hacer viaje. Nada que objetar. Las cuestiones territoriales no han quedado bien resueltas en Ourense, aunque siempre se puede decir que lo importante son las políticas, no de dónde son quienes las aplican. De todas formas, y una vez más, queda bien claro lo poquito que se hace respetar esta provincia, quienes la representan y la sociedad civil que aquí vegeta, perdón, que aquí vive. La siniestralidad laboral vuelve en Ourense a cifras prepandemia. El sector servicios encabeza el número de accidentes y la mortalidad en el trabajo se estanca. Ourense regresó en 2023 a los datos de siniestralidad laboral prepandemia. Así se desprende de las estadísticas del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de Galicia, que determinó un total de 3.095 accidentes laborales, 3.056 leves, 34 graves y 5 mortales, unas cifras similares a las de 2018. Si nos fijamos en el índice de incidencia, que calcula el número de accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores, Ourense registra 3.504 sobre 80.973 afiliados a la seguridad social en los casos leves, por encima de la media autonómica e incluso superior a comunidades como Madrid. La evolución de la siniestralidad laboral vuelve, por tanto, al alza después de la interrupción que supuso la pandemia. Y la cifra redonda de 3.000 siniestros permanece sin reducirse durante los últimos siete años, pese a las políticas de prevención de riesgos laborales que se desplegaron y las limitaciones a las plantillas o la carga de trabajo que se vieron, sobre todo, en 2020 y 2021. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es vigente, data del año 1995. Los agentes sociales están de acuerdo en que es momento de buscar una nueva normativa adaptada a realidades del siglo XXI. Desde su publicación se ha ido reforzando con diferentes directivas, pero hay algunos aspectos que requerirían articulado específico. El juez envía a la cárcel a uno de los detenidos en la operación antidroga en Ourense. Tras tomarles declaración, el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, ha enviado a prisión a MEG, uno de los detenidos en la operación antidroga desarrollada esta semana en Ourense. Los otros cuatro detenidos, entre ellos su pareja, han quedado en libertad. Agentes de la Policía Nacional accedían a las seis de la mañana del pasado jueves 11 de abril a un domicilio de la calle Gregorio Fernández para proceder a su registro y a la detención de un hombre y una mujer que se encontraban en el domicilio, además de la incautación de diferentes objetos. Durante la jornada se llevaron a cabo varias redadas simultáneas en otros puntos de la ciudad, como en Rabo de Galo, donde se detenía a una tercera persona. En el transcurso de la jornada del viernes, la Policía Nacional procedía a la atención de dos personas más implicadas en la trama. En total, los agentes incautaron 14 kilos de hachís, además de otras sustancias estupefacientes y más de 20.000 euros en efectivo. Las ingenierías de la Universidad de Vigo tienen más éxito académico que nunca. El porcentaje de créditos superados es cuatro puntos mayor que hace ocho años, aunque todavía continúa 10 puntos por debajo del promedio de la institución académica del sur de Galicia. Las ingenierías son tradicionalmente los grados en los que más cuesta aprobar de la Universidad de Vigo, aunque los datos apuntan a que nunca se consiguió mayor porcentaje de aprobados que en los últimos años. Para medir el éxito académico de las titulaciones, la institución utiliza distintos indicadores que ponen en común los créditos que se superan aprobando las asignaturas y los que no, bien suspendiendo o bien no presentándose a los exámenes, como la tasa de rendimiento y la tasa de eficiencia. La primera muestra el porcentaje de los créditos superados por los estudiantes a lo largo de un curso en relación con los matriculados. Y la segunda es la relación porcentual entre los créditos superados a lo largo de la titulación por estudiantes graduados en un curso y el número total de créditos matriculados. En cuanto a la tasa de rendimiento, los datos disponibles en el portal de transparencia de la Uvigo muestran dos tendencias. La primera, que el promedio de créditos superados en un año en las ingenierías es cada vez más elevado y la segunda, que pese a esta mejora del porcentaje de aprobados, el mínimo registrado es cada vez más bajo. Por lo tanto, mientras las ingenierías de la Uvigo cierran poco a poco la brecha de rendimiento con el resto de campos, en los últimos años se han empeorado ligeramente su eficiencia a la hora de graduarse en estas titulaciones. La Shopping Night de Urense concluirá antes y empezará a mediodía. El evento del comercio del centro cambia de formato, cerrará a las diez y media de la noche y se llamará Shopping Fest. El evento Shopping Night, organizado por el Centro Comercial Abierto Urense Centro, cambiará este año de nombre y también de formato. Pasará a llamarse Shopping Fest, entre otras cosas porque pierde la apertura de las tiendas hasta la medianoche, como en las últimas doce ediciones. Es algo más que un cambio de nombre, como subraya el colectivo que pone en marcha a esta iniciativa que vuelve a la calle. Volvemos a la calle porque es nuestro espacio natural y porque además tenemos que reivindicar la calle como el espacio natural del comercio, como lo fue siempre. Hay que adaptarse a las nuevas tendencias y a todo esto, pero dándole un plus y reivindicando la calle y las calles más céntricas como las calles propias del comercio local de Urense. La última asamblea de este colectivo decidió el cambio de orientación, una vez que han constatado el cambio de hábitos que se ha producido en la sociedad desde la pandemia. Se mantiene el primer viernes de mayo, que cae a día tres, dos días antes del Día de la Madre, otra fecha con indudable tirón para una parte del comercio. La programación del Shopping Fest arrancará poco después del mediodía en la Praza de Abastos. Entre otras actividades, habrá una degustación de ternera gallega, una especie de aperitivo de plus gastronómico para implicar también al mercado. Ya por la tarde, en el horario habitual del comercio local, a eso de las cuatro y media, empezarán las actividades que se prolongarán hasta las diez y media de la noche. Pese a que la programación aún está por cerrar, casi un centenar de tiendas se han apuntado, lo que revela interés por un evento que en ediciones anteriores ha tenido una indudable capacidad promocional y de dinamización de las compras. Es un proyecto único y exclusivo del comercio orenzano, entonces como tal tiene que ser asumido por el tejido comercial orenzano. Estaríamos, no sé, iba a decir locos, pero no es la palabra, o metido en la falta, si no nos involucrásemos todos, porque al fin y al cabo es un evento de ciudad, es un evento para los ciudadanos, es decir, es un poco buscar el negocio, pero dándole un poquito una vuelta de tuerca y es un mimo, es el guiño al cliente que nos está comprando todos los días y al que nos lleva apoyando, sobre todo desde los años de la pandemia, los años más críticos, que yo creo que es el momento de devolverles el favor. O sexto Caraule pechou con 108 coches vendidos e 3.500 visitas. Organizado por Expourense a Cauto, contou coa participación de 15 concesionarios que representaban a 23 marcas. Expourense pechou as portas da sexta edición do Caraule Tourense con 108 coches vendidos e tendo recibido 3.500 visitas. Este salón, organizado entre Expourense e Asociación de Concesionarios Oficiais de Automóviles de Ourense, a Cauto, está xa consolidado como unha cita agardada polos expositores e tamén polos visitantes. Esta sexta edición contou coa participación de 15 concesionarios oficiais que representaban a 23 marcas e que ofrecían máis de 400 opcións. O ratio de visita por venta de coche aumentou con respeto a outros anos o que venga a indicar o alto nivel de interese do público. Os visitantes deste salón acudían durante estes tres días a feira con clara intención de compra, cunha idea bastante clara do que ian buscar e cun orzamento fixado. A esta cita de ventas pechadas no salón haberá que engadiras que se pechen durante os vindeiros días por parte dos indecisos durante a súa visita ao salón e tamén as xurdidas de contactos realizados durante a feira. Esta foi a primeira das tres citas que Expourense organiza con a Cauto. Como é habitual, no mes de novembro celebrarase tamén o Salón do Automóvil Novo e o Salón do Automóvil de Ocasión. Ambas as dúas citas celebrarán a súa edición número 15. Funergal 2024, única cita profesional internacional que ofrece negocio, formación e capital relacional. De carácter bienal, Funergal Feria Internacional de Productos e Servicios Funerarios regresa ao calendario de Expourense para celebrar a súa décimo segunda edición entre o 16 e o 18 de maio de 2024. Se trata do único punto de encuentro profesional de la península que, además de formación especializada y capital relacional, ofrece compra y venta de productos y servicios funerarios, es decir, negocio. Desde Funergal destacan el alto grado de fidelidad por parte de los expositores habituales a los que han añadido otros nuevos. Por lo que respecta a la formación especializada, se celebrará el III Congreso Internacional de Directivos Funerarios, que abordará los temas indicados por los miembros del comité organizador del evento y que abordarán la actualidad del sector desde distintas perspectivas. Entre otras temáticas, se hablará del Decreto de Sanidad Mortuoria de Galicia, de la nueva Ley de Formación Profesional, un reto para las empresas funerarias, de la comunicación de crisis en el sector funerario, del poder de las redes sociales en los homenajes en vida, distintos procesos tan atológicos o del papel de los cementerios en su compromiso medioambiental y frente al cambio climático. Ourense está ahora a dos horas y quince minutos de Madrid en alta velocidad, una ciudad conectada con vuelo directo con 66 países. Esto facilitará la participación de expositores y, sobre todo, visitantes nacionales e internacionales. Aquellos que decidan acudir en tren pondrán beneficiarse de un 10% de descuento gracias al convenio que Expo Ourense mantiene con Renfe. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora. Adiós. Adiós.